¡Hola! Yo soy Regina. Y yo soy Mauricio. Quiero platicarte sobre la importancia que tiene tu trabajo para detectar y ayudar a combatir los problemas que enfrentamos todos los días, niñas, niños y adolescentes. En México somos más de 39 millones de personas de entre 0 a 17 años de edad. Un gran porcentaje de esta población vive en pobreza, tienen embarazos que involucran riesgos a su salud, abandonan la escuela, viven en ladrigueras o basureros o están expuestos a las adicciones y a la violencia. Esto sucede todos los días en los hogares o espacios que visitas para dar los apoyos de los programas federales en las comunidades donde prestas servicios. Por eso el gobierno de la república está impulsando una ruta de acción en la cual la persona más importante para operarla eres tú. Al detectar los casos, informar a tus superiores y autoridades competentes para que a través de las delegaciones federales se tomen decisiones para cambiar nuestra realidad, la realidad de millones de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué crees que les pasa a las niñas y niños que viven en basureros? Tienen accidentes, se cortan con vidrios, están en peligro por su contacto con sustancias peligrosas como ácidos, lo que puede dañar su salud para siempre. Pero además, algunos no tienen acta de nacimiento y por lo tanto no pueden acceder a servicios sociales, como el seguro social. Y en el caso de que vayan a la escuela, tristemente la abandonan muy pronto. Esto genera que hereden las condiciones de desigualdad que viven sus padres, que al igual que ellos, son explotados en su trabajo sin posibilidades de dejarlo por algo mejor. Mediante estos sencillos pasos, tú puedes ayudar a sacar a la niñez de estos lugares. 1. Colabora con Semarnata a identificar a niñas y niños entre 0 y 6 años de edad que viven en estos espacios. 2. Con este registro se revisará la capacidad de los servicios y programas de las diversas dependencias para darles atención a estas niñas, a estos niños y adolescentes y sus familias. 3. Una vez identificadas sus necesidades, serán canalizados a centros de educación y estancias infantiles o a la Procuraduría de Protección Especial del DIF, en caso de violación de sus derechos, como por ejemplo cuando se detecte maltrato, abuso o explotación. 3. Niñas y niños no somos basura, protégenos. 4. Atajos por un camino más corto hacia la garantía de nuestros derechos. 4. Atajos. 5. Atajos Gracias.